99, tiene el tiro libre, carga todo Uruguay, defiende todo Egipto, va a quedar un minuto y medio, levantará Carlos Sánchez, a modo de corner corto, punta derecha, busca a Uruguay, será un zaguero, será Josema, será Godín, va a venir el envío, tiene que tirarlo muy bien Carlos Sánchez, se están tomando todos en el área, atención Suárez con Godín, el envío que va a peligro al área. Josema, gol, Josema, gol, gol Uruguayo, José María Jiménez, gol Uruguayo, acaba de conectar de cabeza el zaguero, les vengo diciendo, la pelota quieta, será Josema, será Godín, el envío notable de Carlos Sánchez y José María Jiménez, que pica, que gana, que sube, que la clava y Uruguay, Uruguay se va a quedar con la victoria en el campeonato del mundo, enorme salto, enorme cabezazo, enorme potencia, enorme timing, José María Jiménez, va a ganar Uruguay por el campeonato del mundo, gol Uruguayo, Uruguay 1, Egipto 0, en la hora, minuto 44 del complemento, festejan en Montevideo, festejan en el interior, festejan en los pueblos, festejan en las capitales, festejan en las ciudades, en el exterior, donde haya un Uruguayo, hay un grito de gol, Uruguay 1, Egipto 0, José María Jiménez. Bienvenida a las intenciones de mejor fútbol en el fútbol uruguayo precisamente, pero acá ya está todo inventado, cuando no te sale con la pelota por abajo, en el fútbol uruguayo la pelota quieta ha marcado la historia, y hoy no es la excepción, no salía por abajo, no estábamos finos de la definición, aparece un gran centro, y un enorme cabezazo de Josema entre 3, para poner la ventaja uruguaya. Cavani le dijo al Cebolla, metete atrás mío, va Godín, va Josema, atenti que viene el córner, Sánchez levanta, 0 a 0, 22, 0 a 0, 22, será el Cebolla como dijo Cavani, viene el córner, levanta la pelota Sánchez, buscan los uruguayos, allí, están a los toqueteos los hombres, advertidos por el club francés. Ojalá que nunca le pase, Grauser, líder en seguridad y de prevención de incendios en todo el país, soluciones integrales, contra incendios Grauser, 29, 29, 23, 99. ¡Viene Sánchez, Sánchez, lindo, Sánchez, lindo! ¡Pasaron todos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol Suárez! ¡Gol! ¡Gol! Pasó la pelota del sector izquierdo al sector derecho. Y allí, con un toque, yo diría hasta de fortuna. él mismo lo reconoce me parece la pelota le pega a Suárez en vez de pegado de Suárez a la pelota la pelota le pega a Suárez de alguna forma y ahí casi cayéndose en el área menor, desprendiéndose la marca toca de zurda y ahí sí, tocó de zurda y estaban tomándolo, incluso atenti señores, Suárez gol uruguayo, Uruguay Uruguay Suárez, Uruguay 1 el equipo árabe 0, tira en el corner, no inventen ganó Uruguay, no sé y la pelota quieta sigue marcando la historia el presente y seguramente el futuro del fútbol uruguayo porque verdaderamente la Celeste no estaba teniendo un buen rendimiento colectivo el primer corner había sido mal ejecutado el segundo, muy bien metido por el Pato Sánchez claro, hubo errores también en la defensa de Arabia pero Suárez, ubicado en el lugar justo, en el momento indicado para mandarlo a guardar en su partido número 100 golazo de colorón la pelota ubicada dentro de la media luna nutrida, barrera rusa el arquero no ve nada si pasa está viene Luis llega, Suárez tiró uruguayo uruguayo gol uruguayo suárez si pasa está el arquero no ve nada y no vio nada la activó abajo al palo izquierdo y Luis Suárez anota exactamente a los nueve minutos el gol de apertura uruguayo uruguay 1 Rusia cero por el campeonato del mundo en un momento del partido que todavía no se terminaba de armar notable el movimiento en la barrera de los hombres uruguayos dejándole el hueco a Suárez que le pegó notable el arquero nunca la vio y Uruguay se pone en ventaja antes de los 11 minutos golazo de Cololo y ahora va a levantar Torreira el córner viene el envío busca Uruguay el segundo ahí va Torreira bien tirado pasaron todos que no hay lo más le da laxal le digo rebotó gol 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 uruguayo Diego Lachal la pelota rebota en el trayecto la salida el córner y le pega de izquierda Diego Lachal el rebote se produce el arquero queda absolutamente desacomodado y el balón se mete en el arco ruso mirá vos 22 minutos Lachal anota el segundo gol uruguayo que barbaridad le pegó de izquierda rebotó dos hombres carambola y adentro Uruguay Uruguay 2 Rusia 0 Diego Lachal gol de Uruguay ganado 2 a 0 tres aspectos fundamentales en el gol primero la pelota quieta fundamental en el juego uruguayo o es gol directo o algún entrevero se genera después pegarle desde afuera lo hizo Lachal y el tercer aspecto fundamental la fortuna que por ahora en la copa del mundo está de nuestro lado golazo me colalo tiene que jugar la pelota del equipo uruguayo ahí va a jugar a la derecha recibe por aquel sector de la cancha uruguay la trae por el medio vecino vecino apoya juega la pelota de arcaeta que toca Cebolla el Cebolla avanza le quiere pegar otra vez le quiere pegar lo de Jamerín le quiere pegar lo de Jamerín pegó el arquero el arquero lo de Jamerín lo de Jamerín al Cebolla lo de Jamerín el arquero corre es que no saben con quien están tratando si le das el espacio el tipo le pega y le pega bien era un golazo buena tapada del arquero ruso aquí infelotable en esta referida sanitaria industrial para todo uso encuentran las en Supra Sur en su local de Ferral Sarri Democracia viene a 12 kilómetros 23 en Pando Veneces y Zornilla de San Martín Supra Sur viene el córrer Juan Mario cabezazo el arquero está gol gol Cavani gol Cavani gol Cavani gol Uruguayo Cavani gol Uruguayo acaba de convertir en Eddie Cavani gran cabezazo en el córner de Uruguay y ahí quedó muerta Riza y atropelló el goleador uruguayo Edison Cavani y anota medio metro el agolaje con el arquero que había tapado en forma notable el cabezazo uruguayo pero en el rebote Cavani anota en la hora minuto 90 gran cabezazo el coate para mí finalmente señor ¿quién fue? Godín Godín fue el que cabeció y finalmente Cavani habilitado vence el arquero allí cuando estaba desparramado el arquero ruso logró conectar Cavani y llega el tan esperado gol del número 21 de esta manera Uruguay 3 Rusia 0 Cavani lo buscó lo encontró y hay que gritarlo fuerte porque es gol uruguayo en un mundial y hay que gritarlo fuerte porque es del Eddy que lo buscaba y lo necesitaba la verdad otro gol de pelota quieta asociación uruguaya de pelota quieta de fútbol terrible la diferencia que marca nuestra selección en ese rubro Uruguay cierra un partido casi perfecto buscando octavos de final golazo de Cololo hay juego al medio va a sacar Godín que doy no más ganó vecino vecino pone abajo contra el piso a recibir viene jugando Ventacur levantó la cabeza apoyó juego a la derecha va a buscar Nande Nande estira largo y bien jugó para Cavani arranca el Eddy como 8 ahí va Cavani la cambió de frente va a recibir Suárez recibió Suárez acompaña vecino viene Suárez mano a mano enganchó para pegar metió el tiro está Cavani golazo gol uruguayo Cavani gol uruguayo Cavani brutal en medio de Luis Suárez recibió el mismo cambio de frente Cavani de izquierda y ahí la acomodó Luis y ahí enganchó hacia el medio Luis Suárez y metió un envío fenomenal señoras señores casi lo desnuca Cavani que en el momento cabecear pero entre los dos goleadores aprovechando el ancho de la cancha uno con el otro Cavani entró por el segundo palo casi lo desnuca pero el cabezazo salió como un bólido al ángulo superior derecho vence al arquero Ruiz Patricio y a los siete virutos maravillosa jugada Uruguay de Cavani a Suárez de Suárez a Cavani todo en 50 metros de anchura gana Uruguay 1 a 0 que locura golazo Cavani jugada soñada de Uruguay cuando le costaba agarrar la pelota sin embargo Cavani participa en el armado en el origen de la jugada la cruza al otro extremo Suárez se la pone en la cabeza y no sé si cabecea con la cabeza pero la manda a guardar el Eddy golazo de Uruguay en el arranque del partido golazo de color acá viene Uruguay a ver le atrere Ben Takura abrió el izquierda peligro Cavani tiró Cavani está a gol 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 Gol, 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 Uruguay, gol, Uruguay, el de Incabani, otra vez enorme jugada contra ataque Uruguay, Ventancur que la cambia y Incabani abre el pie como nunca vi en la historia del fútbol abrir un pie, lo abrió de manera tal que el arquero Ruiz Patricio se tiró todo lo que pudo, pero de ninguna manera pudo con tres disparos y ahí señoras y señores Incabani conecta de pierna derecha, cambia el palo, lo agarra contra el pie al arquero y la coloca de forma maravillosa para decretar el segundo gol de Uruguay, Uruguay 2, Portugal al 1, que golazo Cavani, que noche Cavani, que tarde Cavani, que animal Cavani, exactamente a los 16 del complemento segundo de Uruguay, segundo de Cavani, gran jugada contra ataque En el momento más bravo del partido cuando Uruguay sufría, cuando Uruguay no podía salir aparece una notable conducción de Ventancur para una definición, 5 estrellas de Cavani en un partido, 10 puntos de Cavani, adelante la Celeste de nuevo en el marcador ¡Golazo de Colorado!